¿Qué tal querido televidente? El día de hoy nos encontramos en la zona del Pípila, en la parte alta del funicular. Estamos aquí por reportes que se han suscitado a partir de esta construcción que se encuentra a mis espaldas, en la que ya los vecinos han comentado que los ruidos son bastantes, que no se sabe si cuentan con los permisos para dicha construcción. Y estaremos aquí dando una vuelta para ver si en efecto se tiene alguna cartelera con el anuncio de que se está construyendo, si es una ampliación, ya que este tipo de edificaciones necesitan un permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para su ampliación, además de la dirección de medio ambiente y ordenamiento territorial para lo que son estas construcciones en el centro histórico. Desde la parte de abajo del centro se alcanza a notar que esta edificación ha nacido casi que de la nada, ha aparecido casi que de la noche a la mañana y pues obviamente es muy visible desde abajo, ya que pues es una zona demasiado amplia que ahorita vamos a estar recorriendo de este lado para ver si se encuentran los permisos correspondientes, además para que usted alcance a notar la extensión que abarca todo este terreno, así que acompáñenme. Muy bien, pues ya hemos, desde la zona en la que estábamos, ya hemos recorrido aproximadamente 15, 20 metros de esto que abarca la construcción. Como ustedes pueden escuchar, el ruido es muy notorio aquí. Igualmente esto es muy molesto para los vecinos, ya que pues aquí al costado hay casas y pues como pueden notar pues sigue en obra negra los trabajos, parece que aún van a llevar bastante tiempo y hasta ahora no hemos visto por ningún lugar alguna lona, alguna cartelera o algún aviso de que estos permisos pues están en orden, pero tampoco hemos visto que esto sea lo contrario, es decir, que no tengan un permiso. Pues mire, ya aquí viendo la construcción nos dimos cuenta que efectivamente se tiene un permiso en la parte de arriba en donde tiene aproximadamente una fecha de inicio del permiso del 22 de diciembre del año pasado con una fecha de vencimiento del 25 de enero de este año y adelante de esa fecha tiene otra. Eso quiere decir que pues pudiera ser que si los permisos se encuentran en orden y como le comento esto es muy importante ya que para estos permisos tienen que solicitar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia debido a que esta edificación se encuentra a unos pasos de un monumento histórico que es el Pípila. Pues bueno, ahora nos encontramos en la parte superior de la edificación para que usted pueda tener una idea más o menos de todo lo que abarca la nueva construcción. La parte que usted ve de color rojo es la que ya existía antes, la parte blanca es la ampliación que ya vimos que sí tiene un permiso por parte de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. No alcanzamos a notar alguna cartelera donde se identificara el permiso por parte de Lina ya que como le comentamos estamos en uno de los monumentos más importantes de la ciudad, aquí la zona del Pípila en la que también le podemos hacer mención de que pues otros espacios de esta misma área han solicitado permisos para construcciones e incluso unos siguen en pausa y pues obviamente uno se pone a pensar qué es lo que sucede con esta zona. Aquí obviamente ya vimos que sí se tiene el permiso y confiamos que se tenga todo en orden, confiamos en los espacios ya que pues obviamente esta es una zona demasiado transitada, concurrida por el turismo y otra cosa que le queríamos comentar es que esta edificación ha invadido la vista de aquí de la zona ya que pues de aquí se alcanzaba a ver la zona del Quijote, del Teatro Cervantes y pues ahora ya no tenemos esa visibilidad. Pues bueno querido televidente pues aquí nosotros seguiremos informándoles sobre todos estos trámites que se tienen acerca de esta edificación que menciona la gente se convirtió en algo que apareció de la noche a la mañana, los turistas se preguntan desde el centro qué es esa construcción y pues bueno aquí estamos nosotros para informarle. Y bueno desde aquí desde el mirador del monumento al Pípila para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez informó Eduardo Ramos.